La alcaldesa Amanda Gasperín tiene programado para el día 20 o 22? 20, parece que es el 20 el informe de Rodríguez Clara. ¿También el de Loma Bonita es el 20? ¿También? ¿A qué hora se hace? Aparentemente también Loma Bonita es el 20, el informe del ayuntamiento de aquí de Loma Bonita, Oaxaca. Vamos a lo que sigue con información. Hubo cambios en las estructuras priistas de Playa Vicente. Vamos a ver este reporte. El 25 de noviembre pasado fue tomada la protesta al nuevo Comité Directivo Municipal de la CNOP en Playa Vicente. Como militante priista, Absalón Chávez pronunció el discurso de bienvenida. En Playa Vicente, por medio del Comité Municipal de la CNOP, seguramente también se verá beneficiado con la gestión y a su vez con el apoyo. Como integrante del movimiento de organizaciones productivas y de servicios de la CNOP, habló el presidente de la Unión Ganadera Zona Centro, Félix Castellanos. Queremos respaldar a nuestro gobernador y que sin duda alguna en las próximas elecciones vamos a respaldar su trabajo. Y orgullosamente les podemos decir que aquí en Playa Vicente va a ganar a nuestro partido revolucionario y institucional y eso va a ser nuestro respaldo de todos ustedes. Siguiendo el protocolo, la secretaria general de la CNOP en el estado de Veracruz, Elvia Ruiz Cesario, hizo la toma de protesta al nuevo Comité Directivo de ese organismo en Playa Vicente. Siguiendo esta justicia y hacer sentir la declaración del principio, el otro de esta partida, los estatutos que rigen la vida interna de nuestro partido revolucionario y institucional, Así como los sujetos mágicos de la Confederación Nacional, no solicitaciones comunales, conllejadas, con un individuo y con un niño, en alas de fortalecerse a nuestro instituto político-vista. Al quedar legalmente constituida la directiva, la dirigente estatal entregó el nombramiento como secretaria general a María Victoria López de Chávez. He tratado de extenderle a usted el presente nombramiento como secretaria general en el servicio de la de la Vicente. Más adelante tengo la información relacionada al plantón que se realiza en el Jardín de Niños Virginia Cordero, así es que esté muy pendiente. Por lo pronto tengo el mensaje que dio la nueva secretaria general de la CNOP. Ella pronunció un mensaje, doña Victoria López de Chávez, quien es ahora la dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional. Aquí escuchemos su mensaje. Al recibir su nombramiento, María Victoria López de Chávez pronunció su primer discurso como secretaria general de la CNOP en Playa Vicente, Veracruz. Hoy contamos con mujeres brillantes en la toma de decisiones, como nuestra líder nacional de nuestro Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes. Por esta razón, invito a todas las mujeres a que nos organicemos y trabajemos ánimo y 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 ánimo. En los que dentro de la sociedad la mujer ocupa el papel técnico que le corresponde por su calidad humana y de servicio. Saludos a toda la gente que nos ve en Isla Rodríguez, Playa Vicente. Oiga, usted, nos han llegado ya los, bueno, un, con más frecuencia, los, este, los mensajes de internet que la gente está visitando nuestra página para ver los programas. De veras, muchísimas gracias. Gracias, amigos que nos ven, este fragmento quiero que se quede para el espacio de internet, eh, para que, este, para que la gente que nos ve en, en Arizona, en Denver, eh, la gente que nos ve en, en San Diego, California, también, la gente que nos ve, este, amigos que nos ven en Michoacán, este, ¿dónde nos ve tu hermana, Emanuel? ¿Dónde están? En Carolina, Carolina del Norte, también, gracias a los amigos que nos ven en Carolina del Norte y, bueno, tanta gente de toda esta comarca lagunera que nos ve vía internet y están bastante, pues, nos escriben unas cosas bonitas por ahí que después vamos a comentárselas. Así es que muchísimas gracias a la gente que nos ve vía internet en toda la República Mexicana y en el extranjero. Por lo pronto les digo que, aquí está la nota que estaban esperando, Madres de Familia mantienen plantón en el Jardín Brígida Cordero de Playa Vicente. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Madres de Familia Playa Vicentinas, inconformes, tomaron las instalaciones del Jardín de Niños Virginia Cordero. El motivo de la manifestación es por la falta de equipo humano que ha sido removido del plantel sin explicación alguna. A decir de los padres, ya han solicitado la sustitución de las plazas a las autoridades educativas del Estado y no han atendido la petición. Que nos regresen a la maestra o maestro, que nos vayan a regresar, que ya había y nos los quitaron indebidamente. La maestra se fue, la maestra Sonia se fue de un día para otro sin ninguna explicación hace tres años. Ahora queremos la clave de intendente también, que no la hay. Nosotros como padres de familia hemos estado pagando durante años a un intendente. Ya ella tiene diez años y se merece una clave también. Cabe destacar que el jardín ya contaba con una persona para el área de intendencia, solo que fue removida a otra institución. Por lo que ahora los padres de familia cooperan para pagar el sueldo de la persona que realiza estas labores. La cuota que se le está pidiendo a los padres de familia al inicio de la inscripción es de 240 pesos. Haciendo cuentas, aproximadamente a los diez meses venimos recibiendo lo que son apenas 28 mil pesos, que son básicamente lo que es el sueldo del intendente. Tenemos necesidades, estamos construyendo un baño, que lo hemos hecho a beneficio de unas carreras que nos han proporcionado los carriles. Necesitamos muchas cosas, necesitamos hacer lo que es la canaleta. Hay desperfectos en los salones y nosotros no podemos hacer uso de ese dinero porque ya lo tenemos destinado a algo. Entonces lo único que nosotros estamos pidiendo es que nos regresen la clave de intendente, que nos den la clave del maestro que se fue. Con relación al profesorado, comentan los padres que desde hace tres años una maestra sin previo aviso dejó de asistir a clases. En un documento, los inconformes comunican que el 28 de octubre asistieron a la ciudad de Jalapa, donde se comprometieron a resolver el caso antes del 15 de noviembre, sin tener solución hasta el día de hoy. Inclusive ya tiene el señor presidente, tiene copia de ese escrito y él nos dijo que él nos va a apoyar en todo lo que esté en su alcance. La supervisora, inspectoras, todos ya están de antemano ya sabidos de esta situación. ¿Cuántos días tiene el parque? Desde el viernes comenzamos y hoy es el segundo día. Nosotros seguir aquí definitivamente hasta que Jalapa nos devuelva la clave de intendencia, el maestro de música y nos devuelva la maestra Sonia o nos reponga con otro maestro. Porque no es justo que estén nuestros niños revueltos primero y segundo año. Del Crislatón nos habla la señora Concepción Marini. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Municipal de Isla Veracruz reiteró la invitación a la ciudadanía en general para participar en el Crislatón 2009. Vamos a hacer el día 15 de diciembre en la calle que siempre lo hacemos en la Raúl Sandoval, ahí a un lado del Banamec, y pues invito a toda la ciudadanía para que pase a dejar ahí un pesito, un pesito, lo que puedan para ayudar al centro de rehabilitación. Tenemos muchísima atención ahí, la verdad, muchas terapias que dan todos los días, las encargadas del programa. Y no nada más, es gente de aquí de Isla, también le estamos apoyando con muchísimo gusto a gente que viene de Rodríguez y de Azueta, y algunos que vienen de las comunidades cercanas de aquí de Playa Vicente. Pues en un tiempo lo quisieron cerrar y no, al contrario, nosotros le estamos echando todos los kilos y está creciendo más, tenemos más servicio.